Los principales países de Europa han anunciado durante los últimos meses nuevas medidas y modificaciones en sus políticas de relaciones internacionales. Dichos cambios van encaminados hacia el mejoramiento de la seguridad de la región y evitar el colapso del sistema ante un gran número de personas que llegan año tras año. Alemania y España han intensificado sus esfuerzos por deportar inmigrantes ilegales que llegan a sus territorios, mientras que grupos de derecha alegan que el acoplo de nuevas culturas está cambiando la cosmovisión de los europeos y haciendo que el continente, como siempre se ha conocido, esté desapareciendo. Reino Unido y el Plan Ruanda El Reino Unido, por ejemplo, y luego de varios meses de debates políticos entre lo que se debe y lo que se tiene que hacer, el Parlamento británico anunció hace un tiempo que pondría en marcha el Plan Ruanda para combatir la inmigración irregular. Se trataba de elegir a este país africano para llevar a cabo estas expulsiones masivas de personas que anteriormente hayan solicitado asilo, refugio internacional. Este anuncio fue fuertemente cuestionado por la comunidad internacional al ser tachado de violar los tratados internacionales según lo estipulado por las Naciones Unidas. Esto se dio en medio de un debate en el que también España está inmiscuido y es acerca de los miles de personas que llegan a cosas europeas en embarcaciones provenientes en su mayoría de África. De hecho, se conoció justo por aquellas fechas que cinco inmigrantes ilegales murieron al intentar cruzar por el Canal de la Mancha por mar. Este plan Ruanda consistía básicamente en llevar a los solicitantes de asilo que lleguen al Reino Unido a Ruanda. Esto se aplicaría, al parecer, para aquellas personas que hayan ingresado de manera irregular al país a partir del 1 de enero del año 2022. Al parecer en ese país, o sea, Ruanda, se llevaría a cabo ese proceso. Las personas que sean trasladadas allá podrán continuar su proceso de asilo y si les es aceptado estarían bajo la figura de refugiados. Esto es lo que mencionaba el gobierno de Reino Unido hace unos meses. Sin embargo, también mencionaban que no podrían ingresar nuevamente a Reino Unido. Este plan básicamente se traducía en expulsar a estas personas que solicitaran asilo político en Reino Unido y enviarlas a Ruanda en calidad de refugiados, entre comillas. Sin embargo, hay que tener en cuenta que Ruanda no es un país que se caracterice por tener un fuerte sistema democrático y que, de hecho, hace 30 años fue escenario de un genocidio. Sin embargo, y luego de varios debates, rechazo mediático, presión política y cambios en el gobierno de Reino Unido, el primer ministro actual anunció que el plan Ruanda no iba a llevarse a cabo dada la naturaleza con la cual se inició. El polémico plan del gobierno anterior de ese país estuvo muy cerca de realizarse, si no es por el cambio de gobierno. España, la otra cara de la inmigración. Ahora bien, otro país que también hace esfuerzos por controlar la inmigración irregular dentro de su territorio es España. Actualmente y desde diferentes países del mundo llegan miles y miles de personas cada mes al país ibérico en busca de nuevas oportunidades, muchos de ellos provenientes de América Latina y África. Se estima que en la actualidad hay por lo menos unos 500.000 inmigrantes indocumentados que buscan regularizar su situación en el país. Sin embargo, las trabas burocráticas no dejan el camino fácil ante las posibilidades legales de hacer los papeles. Existe una disyuntiva legal que no permite que haya coherencia entre la relación laboral y la migratoria, pues una de las figuras más comunes para que un indocumentado pueda hacer sus papeles es el arraigo laboral, que básicamente consiste en un contrato de trabajo para que de esa manera se pueda obtener una residencia legal. Pero, por otro lado, para tener un contrato de trabajo, las empresas requieren que el solicitante cuente con una residencia legal por trabajo. Esta situación de no tener papeles hace que las cosas no sean fáciles para buscar un empleo, teniendo en cuenta ya la crisis que atraviesa el país por las altas cifras de desempleo desde hace varios años. El gobierno, por su parte, busca regularizar masivamente a los inmigrantes que ya se encuentran dentro del territorio español y que quieren comenzar a engrosar las filas de los empleados que cubran las vacantes disponibles en áreas tales como construcción, agricultura o transporte. Dado el creciente éxodo de personas provenientes de África, la Unión Europea ha aprobado un nuevo pacto de migración y asilo como posible solución a la grave problemática migratoria del continente. Alemania comienza a cerrar sus fronteras a inmigrantes. Alemania, por su parte, se está comenzando a poner más restrictivo con el tema al anunciar durante el verano pasado nuevas normativas para expulsar a inmigrantes de países como Afganistán que hayan cometido delitos graves contra la seguridad de la sociedad. Sin embargo, no todos los inmigrantes o solicitantes de asilo se encuentran en esta situación. Hay quienes realmente están huyendo de la guerra de sus países de origen y solo quieren una oportunidad en un nuevo país para sacar adelante a sus familias. Tal fue el caso dado a conocer por el medio de comunicación Franz 24, el cual contó la historia de Manuel, un hombre de 43 años proveniente de El Salvador y que se encontraba con su esposa y sus dos hijos de 1 y 5 años solicitando asilo en Alemania. Manuel cuenta que se encontraba durmiendo con su familia en un apartamento de Cussell cuando de repente la policía irrumpió su puerta para exigirles que se vistieran, empacaran y se marcharan, puesto que sus solicitos de asilo había sido denegada. Esto claramente fue un choque fuerte para el hombre y su familia pues desde hace cinco meses habían solicitado el asilo al estar Manuel siendo perseguido y amenazado en El Salvador. Los policías, unos 10 o 15 según menciona, hicieron que la familia abandonara rápidamente el apartamento y les dijeron que tomaran el siguiente tren hacia Bélgica para pedir el asilo allá. El salvadoreño dice que tuvo que huir de su país en el 2019 por amenazas de una pandilla y pensó que, tal vez en Alemania, dada su condición, iba a ser bienvenido por el gobierno. Luego de tanto intentarlo, primero en Alemania y ahora en Bélgica, Manuel y su familia decidieron trasladarse para España, en donde se encuentran residiendo actualmente. A pesar de todo y de las expulsiones masivas que se han dado en Europa y España, el país ibérico sigue siendo de los más laxos del continente al momento de regularizar inmigrantes. De hecho, recientemente fue anunciada una ley en el Congreso de los Diputados que permitiría agilizar este proceso para que inmigrantes como Manuel puedan solicitar su estatus migratorio. Esto de comenzar a aplicarse comenzaría a regir dentro de unos meses. Por otra parte, Alemania, que hace unos meses fue escenario de un grotesco hecho protagonizado por inmigrantes, los cuales apuñalaron masivamente a varias personas en un evento público, ha comenzado a aplicar políticas más restrictivas. El hecho ocurrido en Solingen y en el cual murieron tres personas fue un punto de inflexión para poner a reflexionar a la sociedad alemana acerca de qué clase de gente está entrando al país. El suceso fue tachado como terrorismo, según el canciller Olaf Scholz, quien aseguró que Alemania aumentará las deportaciones y disminuirá los beneficios que permitan la inmigración irregular. Esta vez, toda la responsabilidad fue enfocada hacia el Estado Islámico, al cual irán dirigidas todas las restricciones migratorias, pues el presunto causante del crimen fue un joven sirio de 26 años, al parecer perteneciente al grupo yihadista. Por otro lado, el gobierno de ese país indicó que en lo que va del año ha habido un aumento del 30% de deportaciones de inmigrantes irregulares y además están buscando maneras para aumentar dicha cifra. Otro ataque con cuchillo perpetuado por inmigrante afgano fue un punto y aparte, un antes y un después. Esto ocurrió a finales de mayo en Mannheim y allí un policía resultó muerto y cuatro civiles heridos, lo que sumado al ataque del sirio haría que Alemania se ponga las pilas para fortalecer las políticas de seguridad nacional. Pese a esto y el historial de ciudadanos provenientes de estos países, sectores políticos opositores y críticos señalan que no han habido cambios significativos y que el país no avanza en materia de seguridad. Por su parte, el portavoz del Ministerio del Interior alemán, Sonja Koch, dijo que el gobierno sigue trabajando intensamente para solucionar dicha problemática. Es evidente que las políticas migratorias alemanas han cambiado con el paso de los años. Anteriormente y durante el gobierno de Angela Merkel, el tema era una cultura de bienvenida, en donde se incentivaba a los inmigrantes a llegar al país, regularizar su situación y adaptarse culturalmente para poder acoplarse a Alemania. Hoy en día todo es muy diferente. Antes las puertas del país estaban abiertas a la inmigración masiva, tanto así que el país recibió durante el gobierno de Merkel unos 1.2 millones de personas que solicitaban refugio y asilo. Ahora las cosas están comenzando a cambiar y las políticas migratorias están siendo cada vez más duras, justamente para evitar que sigan sucediendo casos como el del afgano o el de sirio. Aún así, Alemania tiene más de 3 millones de inmigrantes solicitantes de refugio y protección internacional, siendo el mayor país de todo el continente en este sentido. Esto evidentemente ha generado un colapso general en el sistema de solicitudes de asilo. No olvides visitar nuestra página web www.lavodhispanomerica.com para estar al tanto de todas las noticias de inmigración y de actualidad, tips de viajes y restricciones y requisitos para viajar a Europa. Y bueno amigos, hasta aquí llegó este video, espero que les haya gustado, que les haya servido y que les haya sido de utilidad. No olviden dejar su like, compartir el video, dejar su comentario en la parte de abajo y suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!